Hola, esto es Voces SJ y yo soy Antonio Borquez. ¿Para qué ser jesuita hoy? ¿No puedes hacer lo mismo sin ser jesuita? Aunque la pregunta es muy buena y puede que te la estés haciendo, no está bien planteado. Lo importante no es qué haces, sino desde qué origen y horizonte lo haces. Muchas personas pueden hacer lo mismo que yo, e incluso mejor que yo. La cosa es que como jesuita lo que hago no es un trabajo o una tarea. Algo es lo que ficho y sigo con mi vida. Lo que los jesuitas hacemos es nuestra vida. Me va la vida en ello. Y no por orgullo personal, sino porque es nuestra misión. Todos los jesuitas tenemos una misión. Esta misión nos viene de Jesús, de quien somos sus compañeros. Jesús llamó a los discípulos primero para estar con él y después enviarlos con una misión. A predicar, a sanar. Los jesuitas queremos estar con Jesús y seguir su obra en el mundo, anunciar el reino de Dios con obras y palabras. La vocación y la misión van unidas. Jesús llama para dar una misión. Los jesuitas somos llamados para colaborar en la misión de Cristo. ¿Cómo continuamos esa misión? Jesús, al final del Evangelio de San Marcos, dice a los discípulos, id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda la creación. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, nos impulsa a buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Por eso puedes encontrar jesuitas en casi todas partes, desde prestigiosas universidades hasta los barrios más deprimidos, en las grandes ciudades o en el último rincón de la selva amazónica. Encuentras jesuitas en colegios, trabajando en medios de comunicación, en parroquias, prisiones, campos de refugiados. Incluso hay jesuitas artistas de circo. Por eso decimos que el carisma, lo propio de la Compañía de Jesús, es la misión. Esta misión se concreta de modos muy diferentes. Desde los inicios de la Compañía, en 1540, los jesuitas hemos querido estar en las fronteras físicas y existenciales de nuestro mundo. Allí donde las personas se juegan cosas importantes de su vida. En 1974, el Papa San Pablo VI definió muy bien lo que significa la misión para los jesuitas. Donde quiera que en la Iglesia, incluso en los campos más difíciles y de primera línea, en los cruces de las ideologías, en las trincheras sociales, donde ha habido o hay confrontación entre las exigencias urgentes del hombre y el permanente mensaje del Evangelio, allí han estado y están los jesuitas. Somos enviados por Jesús y por eso hacemos cosas muy diferentes. Porque hay muchas y muy variadas necesidades. Lo importante, en la vida de los jesuitas no es lo que hacemos, sino por qué, por quién y para qué lo hacemos. Porque Él nos ha llamado para estar con Él, para llevar el Evangelio a quienes gritan de dolor o donde no le conocen, intentando estar siempre disponibles donde la Iglesia más nos necesite, para mayor gloria de Dios. ¡Gracias! Gracias.